Hola, Witsi te da la bienvenida a la nueva era tecnológica en tu colegio. Te presentamos la mejor herramienta para la solución a los problemas más comunes en operación y administración de tu centro educativo. Witsi está dividido en dos portales sumamente importantes, la web de control y captura del colegio y la app para padres de familia. En la web de control, en el portal de la escuela, nos es de mayor prioridad la seguridad. Cada vez que inicie, se debe poner tu nombre de usuario y contraseña. En nuestra página de inicio, tendrás la bienvenida personalizada. Contarás con accesos directos, como la captura de nuevas tareas. Así de sencillo. Contarás con una sección de estadísticas, por ejemplo, de desempeño académico, tu número de docentes y matrícula. Además de una sección de notificaciones, en la sección de docentes, puedes iniciar un chat personalizado con un padre de familia. En gestión educativa, puedes tener a la mano el avance de las planeaciones y saber quiénes no la han hecho. En servicios, puedes personalizarlos y configurarlos de acuerdo a tus necesidades. En la sección de configuración, darás de alta nombre y logo de tu centro educativo. También capturarás tu matrícula. Así como tu gran equipo docente. En la app Padre de Familia, se verán todos los datos previamente capturados del portal escolar. Los padres tendrán la misma seguridad de sus datos mediante un nombre de usuario y una contraseña. En la pestaña de inicio, obtendrás de inmediato el estado de ánimo de tu hijo en tiempo real y así mismo podrás ver el historial. En la sección Calendario, aparecerán todas nuestras futuras actividades y tendrán a la mano las tareas del día. En notificaciones, podrás recibir reportes de los docentes, recordatorios de pagos pendientes, tareas a corto y largo plazo. Una nueva era tecnológica en tu colegio.